La Fiesta del Encuentro La Fiesta del Encuentro La Fiesta del Encuentro La Fiesta del Encuentro A quien le importa como es mi vida A quien le importa como yo pienso Si es que debo es mi problema Soy bohemio, mío es problema No soy el niño, el consentido Impuesto a ceglas y libertad Yo soy rebelde, yo no, no cambiaré Nunca jamás Te la creíste No se puede, no se puede Si se puede, si se puede No se puede, no se puede Si se puede, si se puede Sonido Doing Con cuerpo Quiento Pienel Que sepa Paleta Con cuerpo ¡Sin abeja!